Quiero comunicar el sensible fallecimiento de uno de los fundadores de Podemos Perú, el congresista Enrique Wong, fallecido hoy día. Una noticia de último minuto, lamentable, ha fallecido el congresista Enrique Wong, congresista de Podemos, estamos en la línea telefónica con José Luna, que es el fundador de este partido político. ¿Cómo está congresista? Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero comunicar el sensible fallecimiento de uno de los fundadores de Podemos Perú, el congresista Enrique Wong, fallecido hoy día. ¿Qué es lo que ha pasado con él de manera general en realidad? Entiendo yo que estaba pasando por una penosa enfermedad. Así es, tenía una penosa enfermedad que tiene que ver con el cáncer y no ha podido con él. ¿Él estaba hace mucho tiempo, creo, alejado un poco de la actividad o me parece que no? No, él estaba hasta el que cerraron el congreso todavía activo. Estaba tratándose de la enfermedad que tenía y pensábamos que iba a superarla. Quiero darle más sentido a pésame a toda la familia de Podemos Perú y a su familia de Enrique Wong, es un luchador nato que vino del PRI de México al Perú. Bueno, yo recuerdo haberlo visto activo en las últimas semanas. La verdad que no teníamos idea de que estaba tan mal en ese sentido, ¿no? Sí, estaba tratándose justamente de su enfermedad. Pensábamos que la iba a superar. Pero esto nos ha conmovido a todos nosotros y toda la familia de Podemos está aquí conmovida en este momento. Para no ser tan extenso el tema, porque es un hecho penoso, ¿cómo va a desarrollarse el hecho de su funeral, velorio? ¿Ya tienen una idea o todavía esto es muy temprano? Sí, todavía muy temprano estamos haciendo las coordinaciones con su familia. Estaremos comunicando todo lo referente a ello. Muchas gracias. Bien, solo una cosa, una precisión. El tema del asesitario lo verán más adelante. Eso será en su momento. Ahora estamos en un momento muy penoso y tenemos que salir de esto y terminar. Una despedida a nuestro hermano fundador de Podemos Perú. Lo entiendo. Muchas gracias, congresista. Un fuerte abrazo y también mi solidaridad para ustedes y para su grupo político y para la familia del congresista. Muy amable. Bueno, gracias al congresista José Luna Galvez a esta hora de la mañana por confirmar aquí en exitosa la noticia, esta triste en realidad, de Enrique Wong, congresista de Podemos Perú. La verdad, una persona muy taimada en muchos aspectos, a pesar de que el congreso tenga muchas críticas, uno no puede dejar el sentido común y también pronunciar algunas palabras, sobre todo para la familia, de tranquilidad y calma. Y nada, que el congresista tenga un descanso eterno y una despedida en función a sus logros, sobre todo en el ámbito político. Imagino que el congreso emitirá un comunicado y seguramente habrá algún tipo de acción para despedirlo dentro del Parlamento. Bien.